ah el bike no ya puedes presentar no mal bienvenidos estamos aquí con luis david sal y yo mario yo no puse nada es el cuarto y pues ya hemos ganado hay como tres personas que llegaron aquí con nosotros y hay un dragón y cuidado con el dragón y ya me he ido cortando somos a chingar esto a propósito no ellos son pasivos no los mates no no justamente donde todos están los putazos en el cuarto hemos ganado todo voy a subir por las escaleras le acabo de darle la madre en uno amigos es un aviso rescate tiene que rescatarme vamos banana estoy parado sin hacer nada estoy aquí aquí donde está me tiraron no lo tiraron no 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 ya me pongo en medio no no mario también mario bájame a los chiscos no te muevas me está curando con su chacra con su chacra me robé al que los intentó matar hay que interrogarlo a lo mejor sepa algo alguien me está jugando a ver a su pinche madre estoy viajando por a ver sal es un teletransportador pero demanda yo también quiero entrar quiero vivirlo bueno a la experiencia a la gente a la gente el mario de tu viaje por el tiempo oye salieron un buen del ojo la maria también es humanita como estoy haciendo algo a la gente ¡Ah, ese güey con el escopeta arriba! ¡Cuidado, Luis! ¡Cuidado! ¡Ese güey es bueno! Aquí estoy abajo, mira, mejor yo me quedé arrastrándome. ¡Mie, por la espalda! Bueno, como sea, este es el cuarto de PSOE de Fortnite. Y pues, sí, Sanomenoide tuvo que ceder a jugar. ¡Oigan, mamá, estamos bien lejos! Y en el proceso descubrió que es bueno. Oigan, creo que tenemos que irnos, ¿no? ¿A dónde es? ¡Ah, no mames, sí, güey! Oye, la banana lleva bananitas en su mochila, ¿son tus hijos, güey? ¡Sí! ¿Cuándo tienes que llevar a tus hijos al trabajo? Y trabajas de gángster. Exacto. ¿Quieren estacionarse aquí un rato? No, no, primero... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ahí se ve bueno! ¡Ah, mira! ¡Ahí se ve bueno! ¡Ahí se ve bueno! ¡Ahí se ve bueno! Y bajamos a ver qué hay en este lugar, ¿no? ¿Cómo? ¡Eso! ¡Equipo, baje! ¡Ah, no, mamá! ¡No hay piso, güey! ¡Espera! ¡Ahí se ve bueno! ¡No me escucharon, baje! ¡Ah, no, mamá! ¡Sí! ¡Ahí como, como, cuidadores! ¡Quí abajo, cuidadores! ¡Vení a rescatarnos! ¡Ahí como, ya! ¡Estamos en el chaco, güey! ¡Sí, así que tengan cuidado! ¡Ah! ¡Ah, ay, ch**! ¡No, mamá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ah, me dieron por la espalda. ¿Ya te mataste a mí? Sí. ¡Ah, Río, Río! ¡Ah, Río, Río! ¡No, no! Morí horrible, morí. La ambición nos mató, güey. Ah, miren, aquí es como un río de Yakult. Eh, río de Yakult. Eh, no sé si sea bueno eso. Ah. Había... ¡Ay, había! ¡Ay, alguien! ¡Ay, alguien! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Entró, está a las 2.40, 2.40, 2.40, está. Encerrado. Y ya empezó a construir sus chingaderas. No veo, güey. A las 2.40, 2.40. Ahí está. Ok, ok. 2.40, ya voy a 2.40. Estamos en el pantano pegajoso. Así es, en mi lugar, güey, no te rías. Alguien pensó... Ah, ¿se puede abrir? Yo chiquito... Yo chiquito, le estoy pegando. ¡Están listando a Luis! ¡Ayúdenme, Luis! Acabo de chingarme a alguien. Ah, no mames, aquí no hay salida. ¿La sal qué? Es que yo no tengo nada. Tengo una caña de pescar. ¡Están disparando, amigos! Mira, un Santa Claus navideño. Digo, un Batman navideño. ¿Ya vieron? No. A ver, a ver, yo lo quiero, yo lo quiero. A ver, quédate quieta, pinche bananita. ¿Por qué la mataron? Es una voz. ¿Por qué? Porque lloraba mientras los matábamos. Pero no contaba de qué es el fenomenoide. Pero no contaba en la estrategia del fenomenoide. Es tan disperso que gana. Van rando. Ellos se vuelven a decir... ¿Qué carajos? ¿Cómo son unos genios? ¿Qué son unos genios? Lo construyen. ¿Lo construyen? ¿Qué están haciendo? ¿Por ejemplo? Entonces, no manches, claro. No piden tiempo de construir, sino atacar al enemigo. Ah, mira, aquí hay un revivir por si alguien se muere. Aquí hay un revivir. Aquí hay un revivir. Ahí la cadena está, ¿no? Sí. Y si lo picas, ¿revives a alguien más? Estamos en la acampada. Si le picamos ahí, ¿trae a Javi? Ándale. Porque ya está muerto por dentro. Estoy cuidando el perímetro. ¿Por qué tiene una caja? ¿Por qué estoy cuidando el perímetro? El punto es que no me vean, güey. Güey, igual no hay una caja cambiando. ¡Snake! ¡Snake! ¡El ganador es Snake! Ahora sí, ha estado bien pelón el de este. ¿El qué? Están matando entre ellos y están en cuarga. O sea, le está viendo el pelón. ¿Quieren ir otra vez a...? Ah, miren, allá en... Búnker este del fondo, donde morimos. Hay que ir a vengarnos a la verga. Que sepan que no, no tenemos miedo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Más que... No, cárganme. ¿Por qué? Voy muy lento. Me siento raro. Ah, mira, alguien se armó un puente aquí. O sea, alguien invirtió tiempo en eso y nosotros lo vamos a destruir. O sea, tenemos que escapar del... Chis. ¡Ah! Uy, va a morir Mario. Y todo porque no tiene una caja que lo cuide. Ah, yo sí me disparé, sí me van a matar. Mira, equipo. ¿No has muerto? Ay, güey, güey. ¿Pero por dónde te mataron? ¿Por dónde te mataron? Ah, pues... Por la camioneta de rebelde. Por suerte. Ah, entonces fue tu culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, 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 güey. No, güey, no sé qué hacer, güey. Creo que fue una mala idea. ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, de verga! Creo que fue una mala idea intentar... Vengan, vengan, ¿no? Estos sí eran personas. Sí. Entonces, ¿quién tenemos que pegar el triángulo, no? Para no salirnos. Sí. Ok. De todos los mataron también. No hemos durado ningún juego normal. Y es que además, fíjate, ese es un ninja, ¿eh? No sé si están viendo la partida de... Yo también estoy viendo la partida. Sí, nada. ¿Una porra con palo de golf? Sí, no podemos hacer nada contra ese, güey, ¿eh? Guay. Híjole, ahí está el güey con un skin de dragón. ¿Cómo sabe? Ay, siempre lo cae en... ¿Cómo es que lo ve? Pues creo que lo veo planear cerca de mí. Planear. De planeación. Planear su vida. ¡No! Yo estoy en una casita alejada. No, no, no. No pierdas la cordura. No pierdas la esperanza, Patricio. Vamos por ti. ¿Te mataron? Ah, creo que sí puedo llegar. ¿Ya está muerto, bien muerto? Podemos conseguir... No, tiene 78 de vida. Podemos conseguir su token y revivirlo. A ver, creo que puedo llegar, creo que puedo llegar. 60 segundos para que... Nos están usando de carnada. Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Alición. Yo no los veo. Alición, está, está en... ¿Hasta abajo? ¡Oh! 50, 150, 150. No, no me mates, no. Anónimo a 273. Güey, otro plátano. ¡Otro plátano! Amigos, otro plátano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al principio, ¡ay! Me dio un latigazo. ¡Ay, me mató! Ya había madrita, ya había madrita. Ni tarjetas de reinicio, o sea... Ok, solo queda, David. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los están acuchillando! ¡Amigos, no es súper raro! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Échate bolita! ¡Ahí está, bueno, ya! ¡No, machisito, luego, luego, te vio! ¡No, machisito! ¡Era seguro de ti! Ese fue el mismo que me mató a mí también. ¿Anónimo también te mató? Anónimo 273. ¿La, la, esa, la, esa viejita? ¿Eso qué fue eso? Creo que, creo que, creo que al principio... Sí, creo que ya estamos jugando el juego, de verdad. Creo que al principio nada más nos prepararon para jugar. Y ahorita ya, sí, ya nos saltaron con todos. No, bueno, ya lo lograron. Ahora jueguen, jueguen así con las personas, de verdad. Hoy... Creo que ya acabamos. ¡Exacto! ¡Es el lugar más seguro de la vida! ¡Del juego! ¡No te tomes! Bien, aquí, ven, los trajes de la seguridad. No hay nada, ni armas, ni nada. No hay nada que nos pueda dañar. Ya, ven, listo, tengo mi primer arma. Ahora solamente hay que cuidarnos de los güeyes, como Nutmaster. Y anónimo 0, 0, 69. Doscientos setenta y cruz. Un 69 es lo que nos hizo. Oye, no, yo soy el único que cayó en el árbol. A ver... Tengo la... Es que no escuchaste el plan. El plan era caer el árbol, sí, pero poder caer en otro lado, sí. ¿Qué? ¿Qué? Comité, voy a ir con Mario a adelantarnos para ver que haya adelante. ¿Qué? Voy a adelantarme a ver que haya adelante. A ver, Mario, sígueme. Fuera. No tengo armas. Ok. Listo. Si los traje en buen lugar, güey. Este cabrón. No hay nada, ni enemigos, ni nada. ¿No hay algo? A ver, ¿quién está muerto? No es mi guardia. Acabo de notar que el búnker es el centro del mapa. Sí. Que sepa qué cosas malas esconden ahí. Gente, vamos a la granera. Orgías. A ver, vamos a marcar... Aquí. Vamos a... Va a ser nuestra pelea... Nuestra primera pelea fuerte. Listo. ¿Tampoco ya hay gente ahí? Vamos al punto morado. ¡Ay, güey! Vamos al punto morado. Sí, pero tenemos un trampolín para salir volando de ahí. ¿Qué? ¿Qué? Verán, mi... ¿Por qué se quiere que moramos otra vez? Mi plan va a funcionar. ¿Qué es donde los mataron la última vez? No, porque hay gente que me necesita para vivir ahí. Ajá. Listo. Vamos. Ajá. ¿De nada? Listo. Ahora no mueran y corran. Oh, no. Tan, 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 taran, taca, taca. Ahí está. Dime, a ver, pendejo. ¿Dónde están los... Y los billetes? No, no, ya vimos donde están todas las cosas. ¿Vieron el mapa? No lo enterré en este. Bien, vamos. Ya viven todas las cosas que hay. Vamos a comenzar a escarbar aquí. No saben ni qué está pasando. ¿Qué vamos haciendo? No lo sé. Parece que sé lo que hago. No, no, no. ¿Do? No. No, no. Le encontré a alguien. No, David, no voy a... No, David, no voy a... Adentro está más culero. No, David, no voy a... ¡Güey, güey! ¡Ya me mataron! David, cuidado, cuidado. A mí, ponte acá. Me mataron. No lo sé. Le jugué a vergas. Cuidado, ¿por qué? Porque hay cosas que disparan. Vente, David, acá, acá no nos pasa nada. No, 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 hay que hacérselas más fácil. Ah, no, sí, de... De atrás, que está acabado. ¿Vas? ¿Vas? No está arriba. No, está aquí abajo. No, no está maldición, maldición. Cuidado, David, cuidado. Voy a salirme, voy a salirme para que tú me cures. Sí, de hecho, estoy por ahí cerca, estoy por ahí cerca. Atrasito de ti, atrasito de ti. Atrasito, atrasito de ti. Ya vi por dónde. Ya vi dónde. Aquí voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo. Ya lo vi, por mí. Cuidado porque hay un güey adentro. ¿Quién de los...? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldita fantacloss! ¡Anónimo 278! No te entendió nada. Anónimo 278. Ok, está bien, es peligroso ese lugar. Ah, nos vemos en el siguiente episodio de Scenarios. Donde tal vez logremos algo o no. ¡Una partida! Bye. Bye. Ya no hay que ir ahí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.